Merengue Merengue Uyfrido Vargas viene en camino Merengue Uyfrido Vargas viene en camino ya mismo y te van a tocar todos los merengues que tú quieras No me andes con la campana que yo soy el campanero Oye no me andes con la campana que yo soy el campanero campaná campanero 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 Música 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 Música